En el día de la fecha se ha constituido la comisión directiva de la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia del Chaco, para justamente realizar una reunión informativa a los 11 consorcistas del Departamento General San Martín. En este caso, la información tuvieron que ver con varios temas vinculados al funcionamiento de la Asociación de Consorcios Camineros. También toda aquella inquietud o necesidades planteadas también por nuestros consorcistas. Puntualmente lo que nosotros quisimos hacer es traerle, digamos, informaciones de tipo económicas, también lo que se desarrolló o cómo se desarrolló el tema del leasing que estamos ya cerrando, ya que ya se han adquirido, no es cierto, las maquinarias necesarias y también, no es cierto, el presupuesto que teníamos para este año 2014 también ya ha llegado, digamos, al monto que habíamos estipulado. Cuando el sol muera y te parezca que se va sin volver nunca más. Asimismo también hemos informado y le hemos solicitado a nuestros consorcistas de la zona quinta la necesidad de poder adquirir un inmueble para nuestra sede en la ciudad de Resistencia, ya que el lugar donde nosotros actualmente estamos funcionando es propiedad exclusivamente de Vialidad Provincial del Estado y ya es un lugar muy reducido con un montón de necesidades y también, no es cierto, nosotros pretendemos con la adquisición de este inmueble a futuro poder realizar o establecer ahí nuestra mutual, por qué no también ofrecerle a través de esa mutual un lugar de descanso, de un lugar de que nuestros consorcistas, aquel que vive en lejanías, no es cierto, y que tiene que hacer algún tipo de trámite en la ciudad de Resistencia pueda contar con ese lugar. Como bien decías vos, los 11 consorcios del departamento de San Martín han avalado unánimemente lo que le hemos solicitado, le hemos pedido, porque necesitamos para que cuando nosotros lleguemos a nuestra asamblea tengamos, no es cierto, la aprobación en dicha asamblea. Para finalizar, esta reunión que se llevó a cabo aquí en General José de San Martín, en la zona quinta, va a tener continuidad en las otras zonas también. Así es, en el día de mañana, en el mismo horario que hemos realizado hoy nuestra reunión, estamos en la zona 1, en la zona 1 sería en la ciudad de Macallé, luego el día martes también en el mismo horario estamos en Juan José Castelli, el día miércoles estamos en la ciudad de Villa Ángela, y el día jueves culminaríamos la visita zonal de estas reuniones, en la zona 2 de Presidencia Roque Sáenz Peña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!